¡Hola chicos! En el vídeo de hoy nos vamos a hacer la prueba de COVID y os preguntaréis, Arantxa, ¿por qué os vais a hacer la prueba de COVID? Pues muy sencillo, estuvimos en contacto con unos familiares que han dado positivo en COVID, así que nos tenemos que hacer la prueba, pero no solo yo y mi familia, también Sara y Aidoa. ¡Hola! Bueno, tenemos que llamar a Ángel también, que se tiene que hacer la prueba, ¿vale? Y aquí tiene que hacer esa prueba las chicas porque llevan aquí 10 días, llevan 10 días en casa las chicas, así que tienen que hacer. No, no, no tenemos que hacer el test, sino un palo por una vez. Oye, pero una cosa, antes de hacer el test, venid por acá, venid por acá porque mirad lo que está sucediendo hoy en casa. Y mira, estamos en directo En directo en el extensible Fijaros Saludad, chat, aquí a Youtube Hola Youtube, ahí Mira, miren, miren A ver si se enfoca Ahí Ahí, ahí, ahí Bueno, estamos en un extensible En Twitch, en la plataforma moderada La plataforma moderada Fijaros Llevamos tres días ya A ver si se enfoca bien Más de 60 horas Y faltan 63 horas, aquí estaremos hasta el fin de semana Emitiendo en directo Eric, nuevo seguidor, bienvenido Bienvenido, bueno, bueno Yo creo que vamos a ir Haciéndonos la prueba Hacense la prueba, venga Y bueno, vosotros estáis presentes Ellos tienen la primicia Si queréis primicias de vídeos Ya sabéis, seguidnos en Twitch Ángelux y Mario Los primeros en saber si daremos positivo o no Oye, exacto Que sepas una cosa Que aquí los espectadores han hecho una predicción Y a ver, ¿a quién de los cinco le da positivo? ¿Y sabe a quién votaron? ¿A quién? Ah, el señorito Ángel Ángel Han votado a mi padre ¿Qué han votado a mí? Creen que tú eres positivo en COVID Bueno, vamos a ver, vamos a ver Ahora vamos a salir de dudas Aquí están los tres Los protagonistas de la tarde Aquí, aquí están Bueno, ahora yo pregunto ¿Quién va a ser la señora valiente? Yo ¿Papá? ¿Quién va a ser la señora valiente? Yo ¡Ah, exacto! ¡Venga! ¡Ostras! Se ha... Se ha... Yo soy cámara ¡Qué afán! Bueno, a ver, espérate Esto como era A ver, a ver ¿Qué acuerdas? ¿Cómo vamos a sacar todos los... Un desastre va a ser esto Ahí está el palito Que te tienes que poner, ¿no? ¿El palito? Madre mía, esto es una turunda ¿Qué es esto, tío? A ver, a ver, el palito ¿Qué es el palo? ¡Mirad el palo! Que me tengo que meter por la nariz ¡Madre mía! Se chica preparada, ¿no? Bueno Miedo en la sala tiene Sí, mucho miedo Aquí está el que nos va a indicar La verdad De la cuestión ¿Eh? Fijaros Ahí está la prueba Ahí está la prueba Si sale una rayita Será negativo Y si salen las dos rayitas ¿Eh? Será positivo, chicos Si salen dos rayitas Así que esperemos que no Ángel Es el primero a hacer la prueba Bueno, aquí tengo el mejunje Hay que poner el mejunje aquí ¿Vale? Así, mirad Ahí Muy bien Y ahora viene Lo... Lo gracioso Ahora viene lo que molesta Ahora viene el palo en la nariz ¿Listo? ¿Preparado, Ángel? No, no estoy preparado Venga, dale Dale Venga Tú quietito Pero quédate quieto, por favor Pero no, no, no No, no No, no Que empiezo ¡Ay! Dios Ya Espera, espera Otro No, otro Madre mía Estás llorando Estás llorando ¿Cómo? ¿Cómo ha sido papá? Así Ahora, espérate Yo lo aprieto Y esto se remueve Mirad, mirad Esto se remueve así ¡Tututututu! Madre mía Se remueve Se remueve Se remueve Se remueve Perfecto, perfecto Perfecto ¿Seguro? Eso ya está Eso hay que apartarlo ¿Y hay que guardarlo? Eso me cargo yo Eso me encargo yo Venga, y ahora aquí ¿Cuántas gotas son? Ya está, dos o tres más, no creo, ¿no? Ya está Eso ya está funcionando, ¿eh? Madre mía Ahí se está llenando de líquido, vamos a ver qué sucede Ay, 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 ay Chan, 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 chan Eh, yo soy negativo, yo no... ¿Tú eres negativo? ¿Por qué? Porque ya no ha salido la reina de abajo No, 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 si no ha llegado Ángel, hay que esperar 15 minutos ¿Cómo que 15 minutos? Sí A ver, a ver, a ver Ay, 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 ángel Ahí se dislumbra una rayita Sí, una solo, una solo Espérate, un poco Esto puede durar un poquito más De lo que tú crees A ver, a ver, ángel Negativo ¿Qué ángel? ¿Venas? Eso es una o dos rayitas Una Hasta una o una La otra sale en la T Pero, de todos modos hay que esperar 15 minutos Para avisarla Bueno De momento De momento Este es de ángel Chicos Es negativo Es negativo Es negativo Bueno, ¿quién va a ser el siguiente valiente de la casa? Yo, 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 yo Segurísima Cuando antes mejor, antes mi libro Venga, ángel Vente para aquí Y tú, ¿y él se esconde? Se esconde Ven aquí, ven aquí ¿Y quién le va a hacer la prueba a la niña? Ven aquí Hombre No quiere, no quiere Venga, hay que hacer la prueba aranchada Vamos Siéntate aquí conmigo Preparada Tranquila que no duele Duele solo un poco Bueno ¿Estás preparada aranchada? A mí me da completamente igual ¿Sí? Bueno, bueno Ya veremos Vamos a meter el palo grande ¿Puedes decir una cosa antes de que lo hagas? Uy Tengo poca confianza en ti, la verdad Por eso he pedido Que tú le daba a tu madre ¿Quiere que grabe eso a ti tú? Aranchada, lo que tú digas Yo digo que sí Que mejor me lo hago A ver si tú lo haces mal Pero si yo arreglo todo en casa Arreglo el coche, arreglo todo ¿Qué tiene que ver? Aranchada es un coche Venga, preparadísima Ay, tengo miedo Tú tranquila Vamos allá Un poquito Te restrega bien ahí Ahí Ahora las otras narices Espera ¿Te duele un poquito? ¿Te molesta? ¿Te pica? ¿Te tiene que picar un poquillo? Sí, te pica ¿Ya? Es que no ha cogido ningún producto Sí, sí No ha cogido ¿Tú crees que sí que eso tiene? Yo creo que no tiene nada Yo creo que no tiene nada Bueno, venga Venga, un poquito más A ver si va a salir con error Aguanta, Arancha Que lo voy a meter un poquito más Sí, médico Aquí el científico A ver, atención Lo va a poner ahí Y rápidamente ¿Tienes fe? ¿Positivo o negativo? ¿Tú qué avecinas, Arancha? No lo sé No lo sabes Bueno Vamos a ver Vamos a ver, chicos Eso está A ver ¿Qué es esto por ahí? Chicas Atentísimas A lo que va a suceder ahora aquí En este test Vamos a ver Vamos a ver Ay Ay, 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 ay Miedo, verdad No me quiero quedar sola En una habitación Ay, chicas Ahí viene Ahí viene Ahí se está moviendo Se está moviendo Y dice Ni que fuera la serpiente Hombre Se mueve Se mueve Se mueve El líquido ese Lo que sea que sea La sustancia Vamos a ver Arancha Ha pasado la T Pero no No sé No sé Puede aparecer Todavía Puede aparecer No, ya, no, ya Sí Tú tranquilo Patiencia Negativa Negativa la raya ¿Eh? Negativo Negativo Bueno He salido Negativo Fijaros Segundo negativo A ver si se enfoca Se enfoca 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 Sí ¿Lo veis? Bueno Bueno Seguimos Bueno, sí Yo creo que sí Que se ve Chicas ¿Quién va a ser La siguiente voluntaria De las dos? Yo por desgracia ¿Tú? Venga Ángel No, Ángel Ángel no No Ángel va a ser entonces El que El que grabe El que grabe Ah Perfecto Pues nada Tercera prueba Toca turno de Sara A ver, a ver A ver, Sara A ver, a ver Aquí tenemos La turunda Aquí tenemos El palito Que se mete las narices Venga, Sara Respira profundo Y vamos allá ¿Te pica? Sí Qué pregunta Ángel También, Mari ¿Te pica? No Muy bien Ya lo tenemos Lo tenemos Pica, pica Bueno, Ángel Ahora sí Haz tu trabajo De ingeniero Yo soy el enfermero Vamos a ver Aquí Se mete aquí ¿Tú crees? Sí Esto no está dicho Hasta que no se hagan Los cinco test Sara ¿Te tienes fe? Me tengo fe ¿Te tienes fe? ¿Negativo? Bueno Este es el test De Sara A ver Lo tengo Dale, Ángel Dale con tu mecanismo Ahí lo tenemos Uy, uy, uy Uy, uy, uy Sara, Sara Atención Atención Uy, parece que sale una raya ahí Parece que sale una raya ahí Atención A ver ¿Sale raya o no sale raya? ¡Ostras! ¡No! ¡Ostras! Me asusté Me asusté Me asusté Yo creo que ya ha pasado la T ¿No? Sí, sí, sí Ahora va hacia la C Si sale la C Que se ha hecho correctamente Ahí estamos Ahí estamos A ver, a ver A ver, a ver, Sara Sara, Sara Sí, Sara una rayita Ya se ve claramente Sara es negativa ¿Negativo seguro? Negativo seguro Sí, sí, sí ¡Venga! Ahora Menos mal Vamos a avisar Vamos a avisar al chat Gente, soy negativa ¡Woo! No sé si se verá, Sara Bueno, bueno Ay, yo creo que sí que se ve ¿Se aprecia? ¡Negativo! ¡Woo! Dice Menos mal ¡Negativo, Sara! ¡Negativo, Sara! ¡Woo! Bueno, turno de Ainhoa ¿Tú crees que estará preparada para esto? No ¡Mírala! No está preparada Quisiera estar ahora mismo Somos las únicas de tener el COVID, Mari ¿Tú y yo? ¿Tú crees? Tú y yo Bueno, mira ¿Sabes qué te propongo? Tú y yo, positivo Nos encerramos Y que nos atiendan Ya está Ya está Que nos atiendan Vamos a hacer mayoría Contra minoría La reina de la casa Bueno, ¿a quién le toca ahora? Aquí a la señorita Ainhoa ¿Preparada? Bueno A Ainhoa ya le pica Y todavía no se le ha puesto en la narice Mira Todavía no le hemos puesto eso en la narice Y ya se dio al ojo Bueno, preparada Tranquila Respira profundo Ya termino Ya termino, ¿eh? Listo Ainhoa Ya está Ya está Ya está ¿Ves cómo nos va dando? Ya lo siento Bueno, ahora Bueno, ahora sí El doctor El doctor Arantxa ¿Tú qué crees que será? Eh, en... A ver Positivo Positivo ese Ainhoa Tiene algún síntoma Y no, pero te doy la cabeza De fiebre No sé, dice Bueno Vamos a ver, Ángel ¿Cómo va la cosa? Aquí va El enfermero Bueno Llegó el momento, ¿no? Llegó el momento Ahí lo preparamos Chicas, venid a ver este momento, por favor Vamos a ver Uy, todavía está... Todavía está estornudando, ¿eh? Ahí hay, Noa Está yendo muy lento No está allí fácil Ahora te sale que está mal hecho Y tú tienes que volver a ser ¿Te imaginas? No, ahí hay hay Ya va, ya va Ahora, ahora Estaba lento Estaba pensando Estaba pensando ¿Qué le digo yo ahora a esta muchacha? A ver, cuidado Que me salen sombras ahí Eso Ahí, Ainhoa Ahí ¿Ves algo? No Negativo también No me muevas Que se me mueve la cámara Vamos a ver Que salga la C Tiene que salir la C Para que el test haya salido O sea, que se haya hecho bien ¿Ves la C? La rayita la C Sí Sí, sí Sí, sí ¿La ves? Sí, sí ¿La ves? Sí, sí Hazlo 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 A ver Vamos a ver Uh, ya lancha Una, dos, y ¿Ya cierra los ojos? ¿También no le puedo tomar? ¿Ya cierra los ojos? Pero no puedo cerrar los ojos Que pases un... Venga ¿Ve? Cierra los ojos Que lo que sea, hombre Venga, va ¿Qué cara pone? Dios mío ¡Uf! Parece una emoción de... ¡Ostras! ¡Qué logros! Muy bien, muy bien ¿Ya? Ya Estornuda, estornuda Pareías... Pareías una emoción de Roblox Perdón, una cara de Roblox No puedo estornudar Bueno, llegó el momento, Ángel Ahora es el último test del día Por ahora todos negativos Solo queda Mari Y vamos a ver ¿Qué nos dice el test? ¿Ya has puesto bastante ahí? Sí ¿Productito ese? No sé qué producto será raro Lo ponen ahí Eso es suero fisiológico Avanza, avanza Chicas, preparadas No ¿No? No 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 Yo creo que no lo tienes No, no No está negativo Ya sé Ahí está en la C Ah, no, no, no Ya lo pasó, ¿no? Sí, está negativo Es que la cámara no lo veo muy bien Ahí, ahí Sí, negativo A ver, a ver, a ver Pero aparece la raya en la C Claro Negativo, ya está Ya está Ahí está Negativo ¿Lo veis? ¿Lo veis? Una rayita No sé si se aprecia, eh Una sola rayita Así que aquí Todo el mundo Todo el mundo negativo Perfecto Negativo, negativo Toda la gente ahí Bueno, 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 bueno La verdad es que no me lo esperaba, eh Yo pensaba que alguno iba a salir positivo De verdad Yo también Alguno Todos ya estamos tranquilos y contentos De que vamos a salir a negativo Así que Ha servido a lo mal, ¿no? Claro Oye, vámonos Que estamos en un directo Claro Vamos a seguir, Mari Que estamos en un extensible, chicos Que llevamos ya ¿Cuántas horas, Mari? Llevamos Sábado Llevamos tres días Y nos faltan más de 60 horas todavía Así que Vámonos Vámonos Te quedas escribiéndote con la gente Venga, venga Chao Bueno, chicos Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y todos hemos dado negativo Así que sí podemos salir de casa Muy bien Así que nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós